Mi bota, ¿dónde qué será curtida por tantos años? Aunque te parezca extraño vas conmigo donde quiera Mi bota, ¿dónde qué será curtida por tantos años? Aunque te parezca extraño vas conmigo donde quiera Junto a ti fue que aprendí mi bota, ¿dónde qué será? El ordeñar una vaca, el agañar la flojera Y a recoger la bravura que cría la cima romera También recogí la copla que va en la brisa viajera Esa que a veces se anida en el rejo del que ordeña O en la tatuma repleta de espuma y musa llanera Música O talón de aquellos tiempos, por cierto, que muy lejanos Pero siempre estás clavado en el corral del recuerdo O talón de aquellos tiempos, por cierto, que muy lejanos Pero siempre estás clavado en el corral del recuerdo En tu orquesta o talón está los tallos del reo Que bregó con tantos toros y tantos potros herreros Y hasta no dejarla rabiente y fueron prisioneros Por eso cuando al cantar se riega por los esteros Los sabaneo con el arpa y los recojo de nuevo Para dejártelos todos en el canto del ordeño Música Cuando el verano a la llanura marchita De manera milagrosa vienen las gotas de lluvia Para hacerla florecer Así tu amor como gotas de rocío Acabó con el hastío sembrándome tu querer Cuando el verano a la llanura marchita De manera milagrosa vienen las gotas de lluvia Para hacerla florecer Así tu amor como gotas de rocío Acabó con el hastío sembrándome tu querer Esposa mía Otra bravía que corres por mi sabana Eres diamante tallado en la vida mía Tienes brillo de alegría sabor de la tierra llana Esposa mía Otra salvaje la del relincho indomable Dulce de coco jalea de mango pintón La que tiene un corazón con un cariño insaciable ¡Suscríbete al canal! Cuando la noche cubre de sombras la tierra De una manera impactante sale el sol En la mañana para brindarle calor Así tu amor inundo mi alma vacía Brindándole cada día lo hermoso de tu ilusión Cuando la noche cubre de sombras la tierra De una manera impactante sale el sol En la mañana para brindarle calor Así tu amor inundo mi alma vacía Brindándole cada día lo hermoso de tu ilusión Esposa mía Caudal del río que corres por mi vertiente Yo soy el polen que germina tu rosal Magnífico semental que le da fruto a tu vientre Esposa mía Otra encalinda del atajo de mis sueños Eres el aire presente en mi suspirar Ven que te quiero abrazar Porque de ti yo soy dueño Pon las закрыliasimas En la mañana para brindarle Uno de mis sueños Y una pequeña fruto que emprest 니 Y Lleve Ay, apure vuelvo a cantarte con mi garganta clarita, con mi garganta clarita Pa' que veas que este llanero por ti si se mortifica, cada vez que te recuerdo mi corazón más palpita Mi corazón más palpita, porque pienso en tus bellezas y en tus mujeres bonitas Ya no tú me das talento que mi mente necesita, que mi mente necesita para seguirte cantando mis canciones fresquecitas Por nombrarte y escribirte tú mismo me felicitas, tú mismo me felicitas En ti nacen los coperos tan recios como fue Tirpa, nace el contrapunteador junto con el pasajista Junto con el pasajista, apure siempre se apure, eres mi tierra criollita cuando no estoy a tu lado Mi canto se debilita, me inspiras con tus paisajes, originales que pintas nuestro caudaloso río Donde se pierde la vista, la noble naturaleza, te adorna con sus caricias, te embellece cada día Y a la vez te clasifican, dándote un puesto especial, por ser tan grata y tan rica, también yo con mi cantar Lucharé mientras resista, demostrándote a mi pueblo, que de verdad soy realista Que Dios siempre te proteja, apure, tierra bendita Arpa paisano José Chila, que este joropo va dedicado al estado apure y a todita Venezuela ¡Jálela, jálela, jálela! ¡Jálela, yalela, yalela! ¡Jálela, yalela, yalela! ¡Jálela, yalela, yalela, yalela! ¡Jálogo, yalela, yalela, yalela! ¡Jálela, yalela, 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 yalela! Sino con este oro, tu acompañando al artista Acompañando al artista Pueblo lindo, tú dirás que tus hijos sí se aplican Haciendo composiciones de una manera gratuita De una manera gratuita ¿Quién no te va a componer si eres una reliquia? Como yo suelto y de ti por ser llanero de chispa Por ser llanero de chispa Se me alegra el corazón cuando un caballo relincha Te oigo la vaca que brava siempre por la mañanita Siempre por la mañanita Sobre la sabana escucho un toro bravo que pinta El carrao madrugador al invierno lo conquista Al invierno lo conquista No hay tierra como mi tierra Con sabanas parejitas Lo bueno del apureño es que nunca es egoísta Nacemos pa' defender a la llanura infinita Marchemos siempre adelante Hoy se los pide este artista Para que mi Venezuela siga siendo favorita Quien no quiera su llanura Es porque no es folclorista Mi música no la cambio Entiéndalo camarita Desearé este mensaje Y así no pierden la pista Que apuren siempre es apure como mi canción lo dicta Y así no pierde esta Me conseguí una mujer por cierta familia rica Ella por comodidad llegó y buscó una cachifa Pa' que hiciera en el hogar las labores completicas Olvidando su deber por querer ser exquisita Mucha bomba y poco chicle y el rey de Arabia Saudita Pues no se atreve a ponerle ni un botón a una camisa En un mueble a media pierna senta leyendo revistas Mandando con la carota hacer las cosas deprisa Aparte de eso celándome y pasándome requisa Y tenía que andar con ella hasta cuando iba pa' misa Me comencé a incomodar mirando las injusticias Que importa si acabo siendo el malo de la película Pero antes de ser payaso mejor soy malabarista La muchacha una morena de buen tamaño y bonita No le faltaba en sus labios una inocente sonrisa Laboriosa y voluntaria, amable y de buena pinta Una mujer de ese tipo es que un hombre necesita Hice una comparación y vi las cosas distintas Mi mujer una sayona, mi frase es caperucita Vivir mal por cuatro puyas más no soy materialista Y pensando en el futuro la vida es una solita Yo que asiente contra el suelo no se me apaga la chispa Puse en pie mi decisión y me lancé a la conquista Al hablar con la muchacha me dijo ya yo estoy lista Una vida poco a gusto ni que fuera masoquista Me voy bien lejos y aquí empatado con mi cachifa No, 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 no Voy a seguir el comentario del mejor depurativo Esta es la segunda parte en su lugar respectivo Un remedio milagroso, famoso y muy preferido La gente lo anda buscando como ramito de olivo Sigue el médico en acción con gente que le han traído Lo voy a dejar con él que le cuente lo ocurrido Trajeron una señora de los lados de Tinaquillo Con un fuerte reumatismo que le sacó los tobillos Ay los tobillos, estaba muy dolorida y tenía mucho martirio Pa' despacharla más rápido le empine cuatro pocillos Cuatro pocillos, se tiró, torció la boca y se le oyó un revoltillo Y le sonaron los huesos como un saco lleno de vidrio Si lleno de vidrio, poco a poco se paró y caminó en el pasillo Al rato estaba bailando y zapateó un pajarillo Un pajarillo, trajeron un desganado que no apetecía ni hervido Le di la primera toma, le crujieron los colmillos Si los colmillos, y le sonaron las muelas como que comía maismillo Y se le oyó en el estómago como que le cantó un grillo Como que le cantó un grillo, en la tarde se comió ocho platos de pisillo Ese otro día en la mañana se comió medio novillo Otro que sufría de insomnio y una eterna fatiga Ni dormía ni se acostaba, aquello no tenía vida Me dijo casi llorando, haga todo por mi vida Le dije no se preocupe, le tengo la alternativa Le mandé a dar medio vaso, con un guarapo de pira Ese otro día amaneció con el corazón pa' arriba ¿Cómo, doctor? ¿Se murió? ¡Oh, hijo descansado! Llego un sordo de remate y le eché por las ternillas Ahora me dice que escucha el resuello de una hormiga Trate uno que respiraba, pero una cosa muy mínima Ahora respira tan duro, que parece una tonina Y le di a una vía empreñada, antes de nacer el niño Luego tuvo un varoncito y nació dando pininos Dando pininos, le tocó curar un segato que apenas veía un bombillo Ahora enhebra una aguja y cose sus calzoncillos Sus calzoncillos, esto va con las adultas del género femenino La que quiera tener hijos, este remedio es divino Si muy divino, que tome el depurativo en aceite de ricino Y tendrá buena salud y muchachos por racimo Hay por racimos, la que no quiera parir Le tengo otro mecanismo, que lo tome en sal de higuera Que inmunice el organismo El organismo, le doy para que lleve y se unte en el ombligo Y esa se machorrea por lo menos medio siglo Por lo menos medio siglo Uno que vivió indigesto, le dio un vomit purgativo Antes no comía ni salsa, por falta de digestivo Ahora si puede comer, hasta plomo derretido Y ha quedado defecando, cagarrutas como chivo Los que se sientan enfermos, yo tengo depurativo Que lleguen de chaquetica y se hagan chequear conmigo Me trajeron un paciente, atorado con un tornillo Loguinde por los dos pies y le di con un martillo Que lleguen de chaquetica y se hagan chequear conmigo ¡Ahora sí, la que no quiera parir! La intensidad de la vida La intensidad de la vida Pienso que es muy poco amor que tú me das prenda amada En cambio yo si te doy mi amor de muy buena gana Cuando te pido un besito murmuras me das la espalda Parece que mi cariño no te está importando nada Dime de una vez mujer que en realidad no me amas Espero que me lo digas frente a frente y cara a cara Aunque la verdad me duela y me destroces el alma Es mejor caer de un todo que estar guindando en la rama Que gano estando a tu lado mi presencia no te agrada Esto que estamos viviendo ni es chicha ni es limonada Me marcharé de tu lado mañana por la mañana Y no voy a regresar aunque por ti bote lágrimas No creo más en tus mentiras mujer ya tú no me engañas No vas a seguir pescándome con esa misma carnada Cuando me casé contigo jamás pensé que eras mala Te hice una gran señora todo el mundo te admiraba Ya veo que se echa a perder todo aquello que se alaba Me buscaré otro querer que cura esta apuñalada No andaré del timbo al tambo perdido tomando caña Las mujeres como tú no me ganan la batalla No andaré del timbo al tambo perdido tomando caña Al pie del bordo entramado, voy a cantarle a mi pueblo, al que siempre me ha inspirado. Me refiero a Guasimal, pueblito lindo, en mi corazón te cargo, sendero de mi esperanza, mi talento, mi entusiasmo, yo jamás podré negarte porque todo me lo has dado. Me diste amor y constancia, educación lo grande del ser humano, me enseñaste a ser valiente, en lo bueno y en lo malo, hoy que soy un triunfador, toma mi humilde regalo. Es una de mis canciones, que aquí en el pecho para ti había reservado, discúlpame la tardanza, pero tú me has enseñado, que nunca es tarde cuando la dicha llega a darnos la mano. Recuerdas cuando partí, aquella tarde triste me viste alejando, te juré volver contigo, mi pueblo bello encantado, a parrandear con la gente que yo quiero demasiado. Del remolino hacia arriba, caramba vale, de apure seco hacia abajo, de payada a billar, y la peñera al otro lado, reciban la canta criolla que les trajo su paisano. Y la canta criolla que les trajo su paisano. Y la canta criolla que les trajo su paisano, y la canta criolla que le trajo su paisano. aguas frescas ya me estaban reclamando, sus barrancas, tus manglares, playas había extrañado, mil gracias por esperarme mi matillure sagrado. ¿A dónde está mi atarraya con los anzuelos y el arpón que he conservado? ¿Dónde está la varegancho, mi flecha y el arco bravo, mi canoita de cedro y la maceta y guayado? La palanca y canalete con el puñal y el tres canal amolado, búsquenmelos por favor, porque anhelo estar pescando, allá en la boca y el charco donde está el pescado cebado. Caballo, mi fiel caballo, te veo igual por las habanas trochando, compañero inseparable, tu amo ya ha regresado, a refugiarse contigo para siempre en nuestro llano. Cuéntame cómo está todo, que es de tu vida, de tu atajo y el ganado, los potreros, los caminos de mis amores soñados, si ella todavía me espera o con otro se ha marchado. Dime que todavía existe, caballo pinto, mi humilde casa de barro, donde con mis viejos lindos, al lado de mis hermanos, me formé como los hombres fuertemente trabajando. Música Vengo con gran alegría, amigo mío y me estabas esperando, hoy con tus brazos abiertos, recibes a tu hijo amado, con la mismita ternura que te dejé hace unos años. Lloro de felicidad, o mejor dicho lloramos, sabías que regresaría algún día tarde o temprano, hecha un gran profesional, ya ves, no te he defraudado. Que soy el mismo de siempre, mi guasimal, no es preciso probarlo, con mi cariño infinito, cuánto te lo he demostrado, que soy y seguiré siendo tu noble hijo adorado. No tengo con qué pagarte, todo este amor que me has depositado, a cambio de esa confianza, pido a Dios y al Padre amado, que te bendiga por siempre y te siga conservando. Que te dé más cantautores, pueblo querido, como los que ahora te ha dado, te cantamos con orgullo, por otro no te cambiamos, porque eres una mina del folclor venezolano. Hasta luego pueblo mío, aquí te dejo esta canción a tu lado, quiero que en mi patria sepan, y en los países hermanos, que soy profeta en mi tierra, porque yo me la he ganado. Madre que Dios te bendiga, y te brinde dicha y protección. Eres la estrella más grande, brillas más que la luna y el sol. Madre que Dios te bendiga, y te brinde dicha y protección. Eres la estrella más grande, brillas más que la luna y el sol. Siento morir de repente, cuando estoy ausente, de ti eterno amor. Me hace falta, tu beso en la frente, madrecita linda, con tu bendición. Madre, es una solita, tesoro y reliquia, pétalo de flor. Es la que nunca hiere, la que así nos quiere, sin darnos traición. Para todas las madres del mundo, hago este regalo, porque ellas merecen ser mimadas, y coronadas de amor. Bendita sean Dios mío, protégela Señor. Madre ternura de mi alma, mereces humilde canción, por cobiarme en tus brazos, sin negarme tu tierno calor. Madre ternura de mi alma, mereces mi humilde canción, por cobiarme en tus brazos, sin negarme tu tierno calor. Para ti son mis plegarias, de de larga vida, le pido al Creador, que siempre reine la alegría, con paz y armonía, en tu corazón. Madre, es una solita, tesoro y reliquia, pétalo de flor. Es la que nunca hiere, la que así nos quiere, sin darnos traición. Mamita de mi alma, si un día piensas traicionarme, te pido que no lo hagas, cariñito, cariñito, porque te llevo muy dentro, y si lo haces, y si lo haces, quedar allí en tu conciencia, no podrás vivir en paz, te castigará cruelmente, tu eterno remordimiento. Mamita de mi alma, si un día piensas traicionarme, te pido que no lo hagas, cariñito, cariñito, porque te llevo muy dentro, y si lo haces, quedar allí en tu conciencia, no podrás vivir en paz, te castigará cruelmente, tu eterno remordimiento, porque te quiero mujer, te lo suplico mi cielo, nunca me dejes abandonado, porque sería yo en el mundo, un pobre ser desdichado, que perdió todo en la vida, por un engaño, porque te quiero mujer, te lo suplico mi cielo, nunca me dejes abandonado, porque sería yo en el mundo, un pobre ser desdichado, que perdió todo en la vida, por un engaño. No, 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 no. Mamita de mi alma, sabes bien cuánto te amo, siempre te lo he demostrado, cariñito, cariñito, con mis nobles sentimientos, sé que también, tú me amas dulcemente, muchachita encantadora, me lo dice un gran amigo, me palpita aquí en mi pecho, mamita de mi alma, sabes bien cuánto te amo, siempre te lo he demostrado, cariñito, cariñito, por mis nobles sentimientos, sé que también, tú me amas dulcemente, muchachita encantadora, me lo dice un gran amigo, que palpita aquí en mi pecho, quiero que me disculpes mi cielo, si por un momento, desconfía de este lindo amor, que tú me has dado, comprende que yo tengo mujer, esa malicia de hombre, que cuando ama, no quiere ser traicionado, quiero que me disculpes mi cielo, si por un momento, desconfía de este lindo amor, que tú me has dado, comprende que yo tengo mujer, esa malicia de hombre, que cuando ama, no quiere ser traicionado, como soy tan precavido, por cariño a mis amigos, me llaman el malicioso, siempre ando cauteloso, y a cada paso me cuido, porque camarón dormido, no dura mucho en el pozo, aún siento que estoy mozo, y todavía creo que gozo, si pastoreo mi destino, entre yo y mi Dios divino, tapamos muchos errores, pendiente hasta de las flores, que habitan en mi camino, la vida es un don enuino, y el que la camine al tino, difícil que nos enrede, entre estas cuatro paredes, de cielo, aire, mar y tierra, se libra tremenda guerra, supervivencia entre seres, entre juegos y mujeres, amistades y placeres, calculo bien mis andanzas, buscando que mi esperanza, no vea su meta tan lejos, no confío ni en el espejo, que refleja mi semblanza. Jamás me retrato en grupo, y digo que otro es maluco, sin haberme hecho algo malo, a cada uno le pago, de acuerdo a lo que recibo, de nadie digo si amigo, cada quien ve lo que valgo, tampoco le toco el rabo, a cuenta el pájaro bravo, a perro que no conozco, menos me juego con locos, ni me burlo de borrachos, no paso por tal o gacho, por paso angosto tampoco, raro es cuando me equivoco, será porque yo me arropo, hasta donde de la colcha, con la realidad de bocha, el que vive de apariencias, enfrentando a su impotencia, tiene que coger la trocha, no soy persona fantoche, que cuando tiene una locha, pierde hasta sus ideales, en un mundo de vanidades, olvida hasta los consejos, siendo en la boca los viejos, en donde están las verdades. A nivel de mi cultura, no me fío ni en la hermosura, de una mujer bien pulía, porque a veces a escondía, debajo de ese trapero, se encuentra solo un padero, de feura sin medida, es tanta mi rebeldía, a vivir de fantasía, según mi poco entender, debo ver para creer, o si no a mí dé a mi aferro, no creo en reinkera y perro, ni en lágrimas de mujer, en un mundo tan incierto, hay que andar mosca y despierto, lo que llaman juegarza, según dicen que la masa, ahorita no está pavollo, debo meterme en un brollo, por abuso de confianza, claro que creo en mi raza, pero como todo pasa, prefiero actuar con cordura, no me gustan aventuras, ni quien quita ese arriesgado, yo con mi burro amarrado, tengo mi leña segura. Gracias. 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 Gracias.